Hoy estamos viendo que aquellos falliciones que se ocuparon están siendo en una instancia enviados, desalojados de todo el material que nos permita entrar ya a un proceso de rehabilitación de infraestructura para que luego, en un corto tiempo, sean aptos, idóneos, para recibir nuevamente a las personas privadas del virus. Ya con un modelo de gestión, curado, sea cohesionado, podamos dar garantías. Bueno, en primera instancia, el tema de un hábitat adecuado. Segundo, que los programas, los proyectos que deben realizar en los ámbitos de salud, educativo, deportivo, se puedan llevar adelante. Tercero, el orden, la seguridad a cargo de los nuevos agentes de seguridad prevenciaria. Y así cada uno de estos procesos sean de una manera sostenida, que ahora que contamos con el apoyo directo de la máxima autoridad del país, podamos nosotros, a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, también dar el soporte como lo estamos viendo ahora. La nueva generación de los agentes de seguridad prevenciaria. Aquellos donde tenemos toda la esperanza de que podamos transformar estas realidades. Todos estos jóvenes que con un ímputo ingresaron a ser parte de la institución y que están colaborando ya en este proceso cerca de graduarse. Pero son justamente en este proceso que conozcan las realidades y conociendo las realidades que ya sean generadores de cambios. Que ellos digan, esto vimos y ahora tenemos esto. Podemos dar esas garantías de seguridad y trabajar técnicamente desde la seguridad física, seguridad procedimental y seguridad dinámica.